Hola amigos que tal, bienvenidos al canal y a un nuevo video de Diablo Inmortal. Muy bien, en esta oportunidad vamos a jugar el evento de la Frostmour, que es el arma del Rey Lich o de Arthas, llamado Sombra del Trono Congelado, que va a ser disponible del 3 de Julio al 25 de Julio. Dice, una plaga de no muertos sopla sobre los vientos del norte, los muertos se alzan para unirse a la fila de un ejército de no muertos. El Rey Exánime asedia santuario y te invita a unirte a su flagelo. Muy bien, vamos a jugar ahora para ver cómo podemos conseguir lo que vendría a ser la Frostmour, como vemos acá, el arma de agonía gélida, que tal parece que va a ser para todas las clases. Es decir, si la consigues con tu bárbaro y te cambias a un mago, vas a conservar este cosmético, esta skin. Va a ser para todas las clases, lo que vendría a ser el marco, también lo podemos observar ahí, está muy bonito, y lo que vendría a ser, pues, el portal. El portal sí, dijeron que iba a ser pago. Muy bien, vamos a darle a jugar ahora y vamos a ver cómo podemos conseguir lo que vendría a ser la Frostmour. Nos sale esta pantalla, dice Sombra del Trono Congelado, lo que ya acabamos de leer. Dice, Marco de Corona de Hielo, inicia sesión para reclamar. Muy bien, parece que el marco lo vamos a reclamar. Ya está, ya deberíamos de tener el marco, me parece que sí, ahora vamos a ver, ya tenemos el marco y acá está. Sí, el marco facilito, solamente tienes que reclamarlo y ya está, tendrías, oí está muy bonito, está muy bonito el marco del Rey Lich, está genial. Muy bien, vamos a continuar. Ahora dice, arma de agonía gélida completa, tres puertas congeladas para obtener. Y aquí está el diseño, ok, a ver, vamos a ver, continuar. Y vamos a ver que en el mapa hay uno, dos, tres puertas gélidas, ¿no? Hay tres puertas gélidas a las cuales tenemos que ir. Dice, encuentra una puerta congelada. A ver, vamos a ir. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va y cuánto tiempo demoramos en hacer estas tres actividades. Parece que tenemos que entrar, ingresar a tres portales congelados y vamos a ver qué nos pedirán, ¿no? Vamos a ver qué nos pedirán. Yo estoy igual que ustedes, no sé en qué consiste esto. Acá está. Llegamos, pues, a la primera puerta congelada. Vamos a interactuar con ella. Brecha del Rey Loco, Reino Congelado. Información suya. Es un calabozo, parece que es el Rey Loco. A ver, buscamos grupo. Dice que no hay grupo, entramos solos para ver la dificultad. Estamos acá con dos amigos. Uno de 298 y soy el de 43. Y voy a pausear acá el video hasta encontrar grupo, ¿ok? Muy bien, ya logramos ingresar. Estamos viendo solamente tres. Y parece que es solamente la del Rey Loco. Hasta donde estamos viendo, estamos jugando en lo que vendría a ser una mazmorra común, una mazmorra normal, ¿no? Que vendría a ser, pues, la mazmorra del Rey Loco. A ver, vamos a ver cómo continúa. Si hay algún cambio, alguna variante en este evento. No sé qué nos encontraremos en esta mazmorra. De repente nos encontramos a algo congelado, qué sé yo, o al mismísimo harto. Vamos de frente, ¿ok? Vamos de frente hasta el final. Nos está carriando el 298. Así que está genial. Vamos a soportearlo. Y muy bien. Vamos a adelantar el video si es que no hay nada. ¿Ya? Vamos a adelantar el video y cuando ya hay algo interesante, ahí ya le ponemos play. Muy bien. Acá estamos viendo que el jefe este... Tienen, parece, temática de... Temática algo de congelado, algo de... Algo de hielo. Parece, parece. Muy bien, vamos al siguiente. Tal parece que solamente es este... El evento es hacer estas... Estas mazmorras, ¿ah? No encuentro nada del otro mundo. Pensé que en las mazmorras iba a haber una temática del trono del rey Lich, del rey exánime, una cosa así. No, pensé. Pensé que no... Uy, el flagelo se alza para servirte. ¿Ah? ¿Cuál flagelo? Ah, estos esbirros. What the fuck? ¿Estos esbirros quiénes son? Este es el evento entonces. A ver, no hay... Ah, no, si hay un nigromante. Esto puede ser del nigromante. Pero, ¿cuál flagelo se levanta para servirme? Acaba de salirme ese anuncio. Bien, vamos a seguir observando. A ver, y ya vamos a llegar al rey loco ya. Vamos a ver si algo sucede en el rey loco o no sucede en nada. Estamos en la primera... En el primer portal congelado. Nos pide, si no me equivoco, tres. Tres portales congelados. Participar en esos tres para tener la Frostmour. ¿Ok? Para tener la Frostmour. Muy bien, vamos ahora con el rey loco. Ah, vamos a burstearle, ponerle todo. A todo, todo. Que muera de una. Bien, murió de una. A ver, ¿sale algún anuncio o algo? No, no sale nada. Pero bueno, ya está. Completaste brecha del rey loco, ¿sí? Claro que sí. Ahora, vamos a salir de acá. Regresa al cementerio de Asgol. No nos han salido más cosas para interactuar. No nos ha salido nada para interactuar. Y ya está. Puerta congelada, infierno 1. Y vamos a ver si es que ha avanzado nuestro evento. A ver, sí, una de tres. Completa. Una de tres puertas congeladas para obtener. Muy bien. Ya tenemos una. A ver, si le damos otra vez. Bueno, esto me sirve porque vamos a ver si es que se repite. Tranquilamente, el elemento del trozo congelado te causó daño. Ok. Tranquilamente, pude haber ido a otro mapa, pero voy a continuar acá con mi party para ver. Y es que se puede repetir, ¿no? Si es que se puede repetir la mazmorra y así sacar rápido la Frostmour, ¿ok? Así que vamos a adelantar el video, ¿ok? Acá pauseo y yo les cuento cómo nos va. Muy bien. Ya estoy en mi última run. Ok. Esta es la última run. Y mis aliados. Estos esbirros son del evento. Ya que vienen a ayudarme. Son los esbirros del rey glitch que levantan para... Son levantados para ayudarme, ¿no? Muy bien. Vamos a salir. Y listo. He completado las tres. La última la completé solo para decirles que podemos hacer esta actividad en la mazmorra acompañados o también lo podemos hacer solos, ¿ok? Y podemos hacerla varias veces en la misma mazmorra. No hay ningún problema. A ver, la cabra nos sale reclamar. Entonces, pues, la reclamamos. Y ahí está. Ya tenemos entonces la agonía de escarcha o la frosmur. Oye, se ve bonito. El escudo sí se ve demasiado elegante. El escudo sí se nota que es la frosmur. Le voy a sacar un screen que está muy bonita. Así mejor. Ya tengo la frosmur. Ahora sí. Y le doy a aceptar. A ver. Bien. Volver a jugar. Acá me sale la opción volver a jugar, pero no me dice qué premios me puedo llevar con la opción volver a jugar. Y por último, camino de corona del hielo. A ver, vamos a ver. Recibe este portal con cualquier compra realizada con dinero real hasta el 26 de julio. Estará disponible para reclamarse a partir del 11 de julio. Se limita a uno por cuenta. Ok. Uno por cuenta. Genial. Uno por cuenta. Muy bien. Ahora la última prueba sería, pues, ir y cambiarme de clase para ver si verdaderamente esta skin de la frosmur es cross clase. Muy bien. Ahora vamos a hacer el cambio de clase para ver si efectivamente esta arma es cross clase. Nos funciona para cualquier clase que cambiemos. A ver, vamos a cambiarnos. ¿Qué clase elegiríamos? Podríamos elegir monje, cruzado. Creo que DH puede ser. Puede ser que elijamos DH para ver cómo le quedaría la frosmur como ballestas. A ver, vamos a ver. Bien. El de acá me gusta más. Ya está. A ver, vamos a ver si se mantiene o no la frosmur. Bien. Ya está el cambio de clase. Y vamos a ver las ballestas con la temática de la frosmur. A ver. Ahí está. Sí. Efectivamente, el cambio de clase funciona genial. Ok. Es un cosmético para todas las clases. Ahí está. Definitivamente al DH no le queda muy bien. Muy bien, amigos. Gracias por ver el video. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bueno, próximo directo. Chau, chau, chau. 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 Gracias.